Ok, miren gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Me presento, yo soy Fluke Alvarado y Lidia estamos aquí porque estaba haciendo el tier list de la selección del mundial. Entonces, así es como va hasta ahora. Para mí a cuartos van a llegar Alemania, Portugal, Uruguay, España, Brasil, Croacia, Argentina y Francia. Entonces, ¿quiénes pasarán a la semifinal? Para mí va a pasar Brasil, va a pasar Argentina, va a pasar Francia y va a pasar Croacia. Así creo que va a quedar. Entonces, ¿quién va a quedar en cuarto lugar? Para mí en cuarto lugar va a quedar Croacia. En tercer lugar va a quedar Francia. ¿Y quién va a ser campeón del mundo? Para mí me gustaría que la Copa se viniera para el continente americano. Y pues me gustaría que entre Brasil y Argentina uno de los dos fuera campeón. O sea, encantado, pero en esta ocasión me inclino por Argentina. Argentina, espero que sea la campeona del mundo y como es un campeón va a quedar Brasil. Así que esperemos que así sea. Espero no estar tan equivocado. Y gracias por ver el video. Besos ahí donde no te pegue el sol. Gracias. 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 Gracias.